Estamos haciendo como una actividad para prepararnos para la marcha por la educación pública. Ahora mismo estamos pintando los pasecalles y haciendo una volanteada para ir convocando a la marcha para que los diferentes claustros de la universidad vayan viendo y vayan sabiendo que se va a estar haciendo una serie de actividades en defensa de la educación pública. Y la idea es eso, preparar todo para la marcha, por ahí poner algunos pasecalles, llenar de la consigna la universidad y tratar de ir concientizando un poco sobre la temática. ¿Están participando estudiantes, también docentes? Sí, están participando todos los claustros, estudiantes, docentes, no docentes también, y graduados incluso. Y la idea es eso, hacerlo bien participativo, hay gente de todas las agrupaciones estudiantiles, entonces es una convocatoria bien abierta, el que quiere pasar a colaborar puede hacerlo, así que también invitados por si quieren venir. Lo importante también es que están invitados los chicos de la Unión de Estudiantes de Secundarios. Sí, también, ellos van a estar colaborando un poco más a la tarde, que es el horario en el que salen del colegio y pueden ayudar, y están haciendo una movida muy grande, una movilización muy activa por la causa. Vamos por último, Nicolás, ¿qué importancia tiene que el próximo martes toda la comunidad universitaria, pero de la ciudad en general también, salgan a las calles a manifestarse, a defender el derecho por la educación? Sí, es importante que estemos todos, están invitados y convocados, todos los sectores públicos, en realidad, en defensa de lo público en general, en general, el sector de la salud, y la idea es eso, defender lo que es nuestro, defender los derechos que hemos conseguido a través de los años, y poder seguir avanzando para mejorarlos y no dar pasos atrás.